Para salir de la tradicional receta de tacos, prepararemos esta versión de tacos de pescado con chile ancho y ensalada de repollo. Comenzaremos preparando una vinagreta, una cuarta taza de aceite de oliva, una cucharada de vinagre y yo estoy usando vinagre balsámico, una cucharada de perejil fresco, una cucharada de jugo de limón, un diente de ajo triturado, mezclamos y le vamos a agregar también sal y pimienta al gusto. Regano seco mexicano, una cucharadita, le agregamos también dos cucharaditas de chile seco. Vamos a colocar una libra y media de filete de pescado y le vamos a agregar ahí la vinagreta que preparamos. Que se impregnen bien por ambos lados. Y nuestros filetes los tenemos cortados en tiras, así los vamos a cubrir, los vamos a refrigerar por 30 minutos. Mientras tanto tenemos aquí un refractario y le vamos a colocar dos tazas de repollo picado. Le agregamos un chile jalapeño cortado en rebanadas. Le agregamos media taza de mayonesa. Una cucharada de jugo de limón. Y una vez que quede bien mezclado lo vamos a tapar y lo vamos a reservar en el refrigerador hasta que lo usemos para acompañar nuestros taquitos. Tenemos aquí una sartén grande, antiadherente. Vamos a poner el fuego medio alto y vamos a dejar que se caliente nuestra sartén. Cuando nuestro sartén ya está suficientemente caliente vamos a colocar nuestros filetes. Los dejamos que se cocinen por 3 minutos y los vamos a voltear. Ya tenemos cocidos nuestros filetes de pescado. Ahora lo que nos queda es calentar las tortillitas de maíz. Tenemos nuestro comal caliente, vamos a ir agregando las tortillas. Tenemos nuestra tortillita con el filete de pescado. Le agregamos un poco del repollo. Y si a ustedes les encanta el picante, pues le podemos agregar un poquito más de salsa. Los invito a que se suscriban al canal. Mi nombre es Angélica y como siempre te deseo, buen provecho.